Música Empezamos la sesión extraordinaria y urgente del 3 de noviembre de 2017. El primer orden del día en este pleno extraordinario y urgente es el pronunciamiento del pleno sobre la urgencia de la sesión. Bueno, en primer lugar, pues argumentar que la urgencia de esta convocatoria es por la razón, igual que casi el 80% de los municipios de la provincia de Málaga están llevando las modificaciones de las tasas para que entren en tiempo y forma para el año que viene. De hecho, ayer estaba mirando algunas modificaciones de tasas de otros pueblos y lo están haciendo durante estos días, porque por los días hábiles que tenemos para la publicación en el BOC, la aprobación inicial y después la definitiva, pues la única manera de hacerla, que es la de hacerla ahora mismo para no tener ningún problema. Y, bueno, es nuestra argumentación sobre este tema. Los motivos también. Nosotros vamos a estar de acuerdo en bajar la presión fiscal contribuyente. Esa línea de trabajo la iniciamos con un control en el gasto, buena gestión económica, cambio de ordenanza para actualizar y regularizar, y así poder bajar la carga fiscal. Ese trabajo bien hecho ha dado sus frutos y resultados. Se puede seguir bajando impuestos. Lo que no me parece bien y demuestra que ustedes llevan el rumbo perdido, hay resoluciones firmadas por el alcalde de mayo, hace seis meses. Ahora está en un pleno urgente y extraordinario, porque el tiempo lo tienen tan justo que casi no llegan para que entren en vigor en el 2018. Dan audiencia al colectivo y al pueblo, que lo veo muy bien. La oposición no cuenta, ni para el diálogo, ni el consenso, ni la transparencia, tanto que promulgaban. Se nos convoca en juntas de portavoces tres días antes, con dos puntos, cuando son seis y sin tener acceso al expediente. Yo creo, y muchos vecinos también lo ven, que ustedes no van a remolque. Llevan gobernando por una moción que no fue justa, pero sí democrática, hace nueve meses, y todavía no han terminado ni la obra que teníamos aprobada, ni varias que aún no han empezado. Tengo que decirle con todo mi respeto que el cambio que lo iba a mejorar todo ha sido y es a peor. Quitaron un equipo que estaba trabajando con cabeza, ilusión y dedicación, y el de ahora tiene que mejorar mucho para igualarle. Con unas cuentas saneadas e insuperables que les dejamos, y muchos más ingresos por los contribuyentes y por la Diputación, les pido que mejoren su gestión por el bien del pueblo y de sus vecinos. Cuando terminemos el pleno vamos a presentar una moción para la bajada del IBI, ya que se ha actualizado el catastro y hay muchos más ingresos. Luego ya lo debatiremos y espero que lo aprueben. Nada más. Pero eso era antes, ¿no? Hoy no tiene que haberse un parra. Ah, parra del pleno. Sí, me lo has puesto un pleno. Bueno. Te vamos a dar registro en el teléfono. Te vamos a dar registro en las cosillas. Primero, justificar la ausencia de María José, que creo que ella ya la ha justificado por razones laborales, debido a la premura también del pleno. Hombre, para nosotros, todo lo que sea baja impuesto, que beneficie a los ciudadanos del pueblo, y no perjudique el desarrollo municipal, por decirlo de alguna forma, en todo lo que sea actividades y gestiones, nos parece bueno. Y también tengo que recargar que sí, que hay que plantearse unas prioridades y darle curso a esas prioridades para que luego no nos coja el toro. Es verdad que a nadie nos gusta hacer las cosas de Ulla, pero si esto requiere esta urgencia, pues yo la voy a aprobar. Bueno, el... El pleno es urgente y extraordinario solo por la finalidad que hemos dicho. No hay nada que justifique la urgencia y la extraordinaridad que la publicación en los distintos estamentos para que se apruebe antes del año. Nos dice el portavoz del PP que vamos un poco a remolque y que no estén estos nueve meses, que si no hemos tenido tiempo un poco de llevar a cabo esto antes de poder traerlo como urgente y como extraordinario. Yo hacer hincapié en que aquí dos de las ordenanzas que vamos a modificar fueron aprobadas con vosotros con sendos errores y esas son las que, una, queremos que no perjudique más a los comerciantes, que es la tasa del agua, y otra es la de ocupación de vías públicas, que hemos detectado también un perjuicio hacia los comerciantes y queremos que ni siquiera entre en vigor para que no se vean dañados. Entonces, bueno, no sé si mientras antes hubiese sido mejor, probablemente, pero nunca es tarde para solucionar dos problemas que vinieron de vosotros con tan buena gestión que dices que hiciste. Entonces, quiero hacer un resumen así general de las ordenanzas, de las tasas que se van a modificar y, finalmente, luego, cuando vayamos punto por punto se explicará expresamente cada una de ellas. La urgencia es por la tasa de ocupación de vías públicas para que no entre en vigor en 2008 y esperemos que no lo haga. Las ordenanzas son las del cementerio. Bueno, se convocó la Junta de Portavoces para que tuvierais la información porque no estábamos obligados, pero, en realidad, en nuestro intento de transparencia y de darle participación a la oposición se hizo esa reunión de Junta de Portavoces y, desde entonces, habéis tenido acceso a todos los expedientes, como entendemos que debe ser. Las ordenanzas son las del cementerio, que lo que se va a hacer es una actualización de la tasa. No va a variar el precio. Aquí no se cambia nada, simplemente que no estaba recogida un cobro que se venía haciendo y entendemos que las tasas tienen que estar recogidas donde deben estarla, que es en la ordenanza. Se venía con esta normativa desde 2010 sin que se actualizara la ordenanza y yo creo que en siete años no se ha hecho y ahora, en nueve meses, nosotros hemos decidido hacerlo porque es lo correcto. La tasa del agua y de alcantarillado, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en retirar un error que había, que sufrían los comercios de manera directa, un error o un desajuste o un mal cálculo. La realidad es que se estaba perjudicando a una serie de personas, en concreto a los negocios y estábamos todos de acuerdo en revertir esa situación y, bueno, se han hecho los estudios económicos y los pasos que había que dar para que hoy pudiera venir aquí esa ordenanza. Luego está la de vías públicas que nosotros queremos modificarla porque hemos detectado que hay un posible perjuicio que va a llegar a los comercios si no entra en vigor y es que se pedía que hubiera una planificación por parte de los negocios anual de la ocupación de vías públicas que querían tener y teniendo en cuenta que Frigiliana es un municipio que tiene turismo, es verdad, casi todo el año no todo el turismo durante todo el año es igual. Queremos escalar y queremos fraccionar en dos periodos. Es decir, que las personas puedan elegir si quieren ocupar en un periodo más espacio y en otro menos y que tengan esa posibilidad y que no sea anual. Luego también queríamos poner fija la tasa de evados porque si había subido pensamos que no había razón para subirla y la vamos a volver a la tasa inicial y así lo hemos recogido en la ordenanza. Disculpadme. Y luego la última ordenanza que se quería modificar es la de la basura. Ya una vez que llevamos tan avanzado el presupuesto tenemos la ejecución del presupuesto prácticamente clara y vemos que es posible hacer una bajada de impuestos. Entonces hemos considerado que la basura es un buen impuesto que ahora vamos a bajar el tiempo que se pueda y lo vamos a reducir prácticamente más de un 50% en términos generales. Y apostamos por ello. La verdad que siempre una bajada de impuestos es bienvenida y en términos generales pasaría la tasa de 22 euros trimestral a 10. en zona urbana. Este es el resumen. Yo pido que los tres grupos políticos votéis a favor de los cuatro cambios porque son buenos para Frigiliana y no encuentro razón para que para que os opongáis a ello. Entonces iremos diciendo los puntos cada uno de ellos y votándolos. Bueno, yo por alusión solamente muy breve vaya, no te lo he dicho al principio de mi posición que estamos de acuerdo siempre que da para la presión fiscal a los vecinos pero decirle que en el tema del agua nosotros creamos una tarifa industrial porque los negocios estaban pagando como domésticos y era una barbaridad y sí, hubo un lazo que estamos todos los grupos lo aprobamos así y cuando nos dimos cuenta porque ahí lo que beneficia para el consumo las pequeñas negocios al ponerle el tipo fijo pero le hemos pedido en varias ocasiones que se rectificara y se extrae ahora después de hecho que hace mucho tiempo y lo de un taportavoce y lo que me dicen es por darle transparencia pero un taportavoce cuando la secretaria misma que podría haber hecho primero comunicarle al pueblo con los 20 días antes de la acción yo creo también que la oposición una vez que no me ha trabado cuando se van a cambiar la ordenanza que es una bajada que es muy buena para el pueblo todos estamos de acuerdo pero que tengamos buen voto hemos dicho que habrá mucho diálogo y ahora no se cuenta con la oposición solamente hay una urgencia y hay que aprobarlo que estamos de acuerdo en mala presión fiscal pero que tengamos también nuestra participación en esas cosas y venían solamente dos puntos eran seis y no teníamos acceso al expediente entonces yo vengo con otros portavoces muy bien y que me inviten y vengo porque yo puedo y asisto a todo lo que pueda pero que con más información es solamente eso vaya que pero vaya estamos de acuerdo en la presión fiscal vamos a estar de acuerdo en bajarla porque he hecho una buena política económica entre todos los grupos y eso da resultado pues de bajarla ya en cada punto pues hacer la intervención por el Consejo de Hacienda que llevaba antes sobre el tema económico y ya la iremos poniendo y el sentido del voto va también en temas de intervenciones El primer punto que es el pronunciamiento de la urgencia de la sesión que ahora mismo este es el primer punto que votamos y ya está ¿Votos a favor? Votos en contra y abstenciones ¿no? Bueno Bueno pues el primer el segundo punto es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 17 reguladora de la tasa por la prestación del servicio municipal de agua potable el expediente 669 barra 17 Bueno en este punto lo que pretendemos es la modificación de la ordenanza fiscal número 17 reguladora de la tasa por la prestación del servicio municipal de agua va enlazada con el punto 3 que es el tema de la ordenanza fiscal si quiere lo debatimos todos juntos es que una cosa va con la otra y la ordenanza fiscal número 21 reguladora de la tasa por prestación del servicio municipal de alcantarillado bueno bueno lo que traemos es como bien ha explicado Mari lo que traemos es modificar lo que es la cuota fija del tipo de suministro del no doméstico industria comercial de todo el municipio lo que queremos es reducir la cuota que se aprobó en la anterior en esta ordenanza y rebajar lo que es la cuota fija a la inicial a la ordenanza inicial creo que ya hemos hablado de esto estábamos todos de acuerdo no sé si queréis vosotros intervenir y ya lo hablamos plantear estas modificaciones en clave de error de errores que se cometieron no lo veo no lo creo muy acertado podríamos decir que el error fue de todo porque lo aprobamos todo excepto el PA pero no creo que se haya acertado las ordenanzas se trabajaron se hicieron sus estudios económicos de hecho tales fueron los acertos del estudio económico que las previsiones de no déficit tarifario se cumplían o se cumplen salvo por dos excepciones por esta modificación y por la nueva tasa que ha puesto la Junta Andalucía que ha sido a posteriori si no fuera pues a dos circunstancias el déficit tarifario quedaba en cero entonces en clave de error no o sea los estudios se hicieron los técnicos hicieron un estudio perfecto se vieron que se vio que era la mejor forma y la si podemos hablar de justa la actualización de precios del agua pero recogía todas las inquietudes cierto es que en una una en concreto que fue la que no se vamos que no se va a modificar la tarifa sino el mínimo cierto es que había algunos negocios que por el poco consumo que tenía pues es cierto que su recibo se veía incrementado vamos de forma considerable en cantidades relativas normalmente se habla de que podía ser de 20 a 40 euros ciertamente un 50% un 100% de subida perdón pero en valor absoluto no era tanto ahora bien esta inquietud que creo porque básicamente fue la poca inquietud que creo el tema de la aprobación del agua un tema tan polémico como ha sido en este pueblo y se ha llevado a unos extremos del absurdo pero por equipos por grupos políticos anteriores se bueno se acordó que efectivamente que se había creado una y acordamos entre todos para modificar esas circunstancias esas circunstancias que vale que se trae a pleno y se va a modificar y vamos por nuestra parte el voto va a ser favorable en cuanto a estas ordenanzas no hay no hay problema pero lo que no me gustaría es que estas modificaciones se plantearan en clave de errores sino de que bueno de que han venido algunos vecinos 5, 6, 7, 10 no sé cuántos lo han venido a procesar y en función de esa protesta se va a modificar pero el global el general de la modificación no voy a decir que ha sido aceptada porque una subida de impuestos nunca es aceptada por nadie pero sí comprendida por mucha gente y eso en cuanto a estas ordenanzas por lo tanto el voto va a ser favorable por nuestra parte pero que me gustaría que se cuidara el vocabulario a la hora de expresar yo primero quiero decir que por lo menos ha dicho ya que es verdad que el partido no aprobó esas ordenanzas porque Antonio ha dicho votamos o aprobamos todo nosotros somos poquillo pero algo hacemos en esta esquinilla sí que no aprobamos y lo segundo así es verdad que cuando salió esa no esas ordenanzas sino cuando empezaron a salir esos recibos a la calle unos cuantos vecinos se vieron afectados esos vecinos vinieron y protestaron el ayuntamiento tiene que trabajar en función de los vecinos pero no por lo que disponga un vecino el ayuntamiento va a hacer simplemente yo no digo que sea un error pero reconocer que hubo una equivocación es decir si yo he hecho algo mal podamos arreglarlo eso es mi vamos a ver lo tuvisteis en manos todos hasta incluso vosotros el efecto que iba no lo tuviste si, si, si pero cuando dices ya está incluso nosotros estábamos David, déjame terminar déjame terminar y ya la vamos no, vamos si no digo no digo que no y por eso por eso nosotros nos negamos a ese tipo de subida porque consideramos que el ayuntamiento podía asumir ese 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 riesgo o esa situación y ahora y ahora creo que lo no es que lo creamos nosotros que lo creemos todos porque hemos llegado otra vez esto si es verdad si es verdad y y y las cosas como se suele decir las cosas de palacio van despacio el rendimiento necesita un protocolo y otras cosas pero desde aquel momento que nos dimos nos metemos todos nos dimos cuentas todos tenemos que haber enfocado esa solución que gracias a Dios pues ha llegado a este a este pleno y se va se va a arreglar simplemente yo solamente quería decir una cosilla bueno el tema del del agua realmente en este lío digámoslo así nos metió el partido andalusista está así de claro David dice que es absurdo que fue absurda la gestión de los antiguos de los antiguos políticos me imagino que sé por donde por donde va yo solamente te voy a decir un dato de la gestión de los gastos que tiene los gastos de servicios del agua solamente una cosilla podemos mirar lo que es el balance vemos personal vemos conversación y mantenimiento y hay un un epígrafe que pone amortización del canon e ITPS eso significa que nosotros tenemos que pagarle a cualias 68.000 euros durante 25 años es decir esos 68.000 euros son los 800.000 euros esos famosos que nos dieron que nos dieron a coste cero que se dijo que no era a coste cero que nos lo iban a dar y nosotros ese dinero lo íbamos a gastar en lo que fuera por coger esa concesión no es cierto esos 800.000 euros fue un préstamo encubierta al nada más y nada menos que al 7% si calculamos al 7% aproximadamente 4.6 4.6 4.6 pero que termine y ahora ya tú si quieres pues tú lo puntualices bueno pero digamos que eso es lo que eso es la mala gestión que bueno o bueno o nuestra posición en contra de lo que fue el tema del agua yo creo que eso no fue en absoluto fue absurdo así que yo vamos a aprobar la ordenanza vamos a aprobar la modificación pero en ningún momento para mí yo creo que ni para nuestro grupo el tema de que nuestros los consejales que estuvieron antiguamente aquí con nosotros pues tuvieron una mala una mala actuación si queréis yo tengo algo para mí referido yo sí yo sí quiero decir una cosa y me vuelve a parecer lamentable que traigamos una ordenanza para regular una cosa que cuando vosotros estabais gobernando ya con el PP aprobasteis y no sé si será porque como en el último pleno votamos en contra algo vuestro lo que sea ahora volver a sacar lo de la gestión del agua cuando es un tema que nosotros mismos hemos que no estábamos cuando se hizo hemos admitido que se hizo no sé si mal o no de la mejor manera es decir me parece bastante lamentable tener que llegar a este punto para volver a recordar otra vez la gestión del agua y sacar todos esos datos que por cierto esos datos los teníais ya cuando aprobasteis esta primera ordenanza que ahora volvemos a reestructurar y es más ya que hablamos de eso pues ahora que estáis gobernando y estáis solos habéis prometido durante 17 años que ibas a quitar el agua recuperarla pues vamos a ver es que no sé a qué viene este tema otra vez cuando nosotros mismos que no firmamos aquel contrato hemos reconocido que es mejorable por supuesto no sé a qué viene ese dato ahora estamos debatiendo una ordenanza que regula unos datos que además vosotros hicisteis que ya nosotros advertimos por eso no lo votamos a favor de que el ayuntamiento pensábamos que podía hacer frente a un déficit tarifario un ayuntamiento con casi 5 millones de euros será verdad o no será verdad pero nosotros decíamos eso al final ha habido un problema con desajustes y se arregla no sé a qué viene ahora otra vez lo del contrato del agua es que parece que nos gusta volver a temas ahí no sé qué sentido tiene el objetivo era un poco como David ha dicho que la gestión por parte de la oposición fue un absurdo un poco defender esa historia pero bueno recentrando el tema también otra puntualización nosotros nos abstuvimos de la votación del agua que tampoco la apoyamos 100% pero bueno vamos a centrarnos vamos a votar esto y yo creo que no vamos a darle más vuelta porque fue un error un problema un perjuicio un mal cálculo llámalo X pero la realidad es que hay unas personas que se sienten afectadas y que hay que revertir la situación todo el mundo está afectado todo el mundo todo el mundo pero por Dios santo es que y si tú no vota no 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 yo voy a votar porque entre otras cosas o la propuse yo cuando se vio la circunstancia que se estaba creando y por creo recordar que son 7 o 8 mil euros que afecta en la recaudación del agua que se va a entrar en déficit tarifario y se va a tener no que perdonar a Aqualia no pagarla con otros impuestos o sea no es que no es que no se vaya a pagar que se va a pagar se hará con otros impuestos pero hay que pagar ¿con el caro? ¿de superar? ¿con el caro? bueno no 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 aquí en el debate para centrar un poco el debate si queremos profundizamos más si no creo que el tribunal ha tenido una mala interpretación de lo que estaba diciendo de lo que estaba diciendo David y yo creo que no ha que hay que reconducir un poco el tema porque creo que ha malinterpretado las palabras de David y se ha remontado a la historia contemporánea entonces la verdad es que hay que hay que recomponer un poquito el debate que el presidente reponga un poco el debate en principio bueno los datos están ahí es un bueno una tasa que bueno es mejorable como todo se ha visto una deficiencia que se puede mejorar que dentro de teniendo en cuenta incluso lo de la fuga del agua teniendo en curso lo del canon autonómico que no es que es nuevo eso estaba de antes lo que pasa es que había una monatoria para los ayuntamientos que ahora que ahora entra en vigor entonces teniendo en cuenta todos estos datos pues es verdad que habrá que echar a mano del canon autonómico del canon del canon no del autonómico el canon es un ingreso del ayuntamiento si si el canon pero me refería al canon autonómico total que teniendo en cuenta eso pues si queremos modificar esta ordenanza sobre el de la prestación del servicio municipal de agua potable y la del alcantarillado expediente 669 y 671 pues bueno el debate ya sabemos que todo es mejorable y y todos siempre tenemos que cometer algunos errores cada uno en su en su legislatura pero si podemos estar a tiempo de de resolverlo pues de lo que se trata de estar aquí de bueno de sencillamente hacer un poquito más fácil la vida de los vecinos que de lo que nos lleva aquí en principio las votaciones que vayamos a hacer ¿vale? votos a favor de estas dos modificaciones votos en contra abstenciones que va aprobado por unanimidad estamos hablando del agua potable y el alcantarillado ¿vale? ¿el alcantarillado? es que vienen en dos claro vienen en dos aunque le he lluvido como un pero si no importa votamos vale votamos también el punto número 3 la modificación de la ordenanza fiscal número 21 reguladora de la tasa por la prestación del servicio municipal cantarilla expediente 671-17 votos a favor votos en contra abstenciones el cuarto punto es la aprobación inicial de la modificación ordenanza fiscal número 32 reguladora de la ocupación de la vía pública en el término municipal de Frigiliana el expediente 1142-17 ¿el Carmen? ¿no? ¿tú? bueno lo que traemos a modificar en este este punto pues es la prioridad de la ocupación de vía pública con mesa y silla que se había aprobado que fuera anualmente nosotros modificamos para que pueda se pueda dar de alta semestralmente también traemos una modificación de la biografía de F1 y F2 que en el que se incrementan hasta más de un 600% las calles de categoría primera y un 400% las calles de categoría segunda también traemos a modificar los carteles que están en allí donde están el parque que fue promovido por el ayuntamiento anteriormente por el partido andalusista para el envejecimiento del casco histórico y que también se propuso una cobrarle por poner ese cartel y nosotros lo que vamos a hacer es bueno proponemos la exención de ese coste ya que lo propuso el ayuntamiento y también el epígrafe G lo que pretendemos es modificar lo que es volver a la ordenanza anterior el tema de la entrada de carruaje la entrada de vehículos y dejar la tarifa que se tenía anteriormente con la ordenanza entonces si tenéis alguna alguna cosa no entiendo muy bien por dónde va la modificación sobre todo las otras puedo estar de acuerdo es una postura del grupo de gobierno para mí no tiene más historia pero el tema de la ocupación de vía pública realmente qué significa eso de semestralmente de que se pueda hacer semestralmente es que no sé por dónde va según lo que es bueno tú lo probaste no no te estoy explicando porque las renovaciones tienen que ser anuales sí todo eso propusiste anuales no puede ser ni seis meses tú sabes que la privacidad aquí puede ser bueno eso está en la ordenanza si no si no acércate sobre todo es que tú que tú puedas revertir la situación a los seis meses es decir que seis meses pidas una cantidad y a los seis meses puedas pedir otra me explico la ordenanza no sé si o la vi ley o bien eso lo recogía lo permite permitía que cierto es que con un año de antelación determinara qué periodos y cuánta ocupación quería en cada uno de esos periodos se podía decir mira de mayo a junio quiero 20 metros de junio a septiembre 40 eso se recogía que lo permitía las ordenanzas o sea lo de la periodicidad lo contemplamos pero con un año de antelación que es con lo que nosotros no estamos de acuerdo entonces es cierto y estamos hablando ya de cuestiones administrativas y de y de acción inspectora se propuso propuse lo comenté con los técnicos y efectivamente se vio una buena opción de como en prácticamente todos los ayuntamientos establecer una ventana que correspondía al trimestre anterior del año impositivo para que pudieras determinar la ocupación que quería durante todo el año ¿con qué objeto? con el objeto de prever ingresos y prever digamos la ocupación que había durante el año y que la acción inspectora fuera de una forma más liviana al llevarla o sea que aquí sabéis que ocurre muchas veces que si pongo quito quito pongo entonces eso se puso en común se puso en común con vosotros también la probaste por cierto y me pareció una buena idea una buena idea vale hasta ahí todo correcto o sea la ordenanza contempla eso se da se incorpora unas medidas transitorias generales para las ordenanzas en la cual daba un mes para la 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 regularización pero eso tenía carácter general y os explico por qué dado el tiempo en el que se iba a aprobar no sabíamos si iba a entrar en fecha para este ejercicio fiscal o no entonces de forma general se aprobó unas medidas transitorias que daba un mes pero en cada epígrafe recogía la posibilidad del trimestre en este en concreto el trimestre anterior de tal manera que si se aprobaba al final de año y no existiera esos tres meses se daba un mes para actualizar y si se aprobaba como ha ocurrido la entrada en vigor en este año para elegir el fiscal siguiente lo que se pretendía es eso o sea el mes de regularización por por si no se presentaban las oportunas modificaciones había al final del año los tres últimos meses para regularizarla ese es el carácter que tenía las disposiciones transitorias vale ahora me encuentro que modificáis vale modificáis una frase dentro de un texto ya de entrada está dando en concluencia el cuerpo legal y os explico por qué en primer lugar no establecéis cuáles son los periodos en el que se puede pedir o cuáles son las ventanas de apertura si es en todo el año cuando se quiera como se quiera pero es que además además modificáis esa frase y no derogáis por ejemplo el punto séptimo donde se establece lo del trimestre anterior entonces desde mi punto de vista estas ordenanzas van a estar en concluencia por lo tanto yo personalmente solicitaría que se pospusiera esta la aprobación de esta ordenanza hasta que nos encontráramos como con un texto que tuviera una integridad porque según esto salvo mejor interpretación no sé si la única ventana que se deja abierta es el trimestre anterior al año impositivo o sea habéis cambiado una palabra pero no habéis cambiado no habéis intentado de que el texto tenga una integridad eso se va a llevar a malas interpretaciones y a interpretaciones que pueden dar lugar a esa inseguridad jurídica que me me referí alguna que otra vez entonces de mi punto de vista y salvo mejor criterio yo pospondría la aprobación de esta ordenanza hasta tener un texto que por lo menos recoja las ideas que tenéis y eso se lo se lo pido a la a la presidencia porque es la que puedo hacerlo bueno a ver esto iba a hablar María José pero como por motivo de trabajo no podía venir pues a delegado en este sentido quiero volver a remarcar que ya nosotros nos abstuvimos a esta ordenanza porque precisamente en esa línea más o menos de lo que comenta David había ciertos aspectos que quedaban un poco abstractos entonces ya avisamos siempre nos mantuvimos firmes en el desacuerdo en varios aspectos algunos fueron recogidos como fue el tema de los toldos y las grabaciones publicitarias que sí que fueron recogidos en dicha ordenanza pero sin embargo consideramos entonces y lo seguimos haciendo ahora que la estacionalidad propia que sufren los comercios de Frigiliana debía de ser recogida a lo mejor estaba recogida pero quizás de una manera más clara y sobre todo que los propios comercios porque al hablar con algunos comerciantes seguían algunos sin tenerlo muy claro me sigue también como David una vez leída un poco la ordenanza me siguen quedando también dudas de eso que comenta de que realmente con esto se haya se haya regulado se haya recogido mejor pero bueno no obstante y recogiendo un poco el comentario que ha hecho Antonio hay un tema el tema de la de la tasa de los carteles estos creemos que es erróneo en su fundamento y me explico esta tasa de recogida que está recogida en el punto de valga la redundancia en el punto de en la página 11 y 12 de la actual ordenanza al menos nosotros no pretendíamos que se refiriera a los carteles nominativos del negocio como reza en dicha ordenanza y leo textualmente la instalación de carteles comerciales de la vía pública fue promovida por el Ayuntamiento de Friuliana para el embellecimiento del casco histórico por lo que se promueve su exención al ser esta una tasa de nueva creación más bien nos referimos nos referimos perdón y lo seguimos haciendo al tema de las pizarras y carteles que algunos utilizan con bastante antelación a su negocio como reclamo a mí me gustaría dejar claro que si esta tasa va a estar exenta no se va a cobrar podemos convertir Friuliana en el pueblo de los carteles andantes porque yo creo que tras un estudio que se hizo hace poco en un medio de comunicación somos de los pueblos de Málaga con más comercio pues si no cobramos cada uno pone dos, tres carteles pizarritas y demás por cien, doscientos trescientos incluso medio kilómetro antes de donde está el establecimiento pues el casco antiguo puede ser una locura andante entonces nosotros defendemos claramente que este cartel no solo tenga que ser cobrado sino que encima tenga que ser unánime en cuanto a que cada uno no pueda hacer lo que le dé la gana porque si no vamos a convertir Friuliana y su casco histórico en un anuncio constante aparte de todo eso y aprovechando ya que estamos con el tema de los carteles consideramos también necesario a partir del mantenimiento de esta tasa promover un único cartel por comercio pero ya no un único cartel por comercio sea cual sea la zona sino que hay que controlar el tipo de cartel que se usa porque creo que estamos todos de acuerdo en que determinadas obras de arte pueden ser consideradas como tal obras de arte pero no quedan bonitas en la fachada de un pueblo como el nuestro que se caracteriza por lo que se caracteriza y pongo un ejemplo muy sencillo imaginamos por un momento que Paco en su casa que la tiene ahí arriba llega a Picasso si estuviera en vida y le dice te voy a pintar la fachada entera será una obra de arte seguro y valdrá muchísimo dinero artísticamente y todo lo que quieras pero aquí no frigidianas no y creo que esas cosas hay que cuidarlas ¿qué pasa con esto? que debido entre otras cosas al escaso personal que tenemos en el área de policía es difícil controlar por eso también promovemos y queremos solicitar que se cree la figura no sé si llamarlo una figura de inspector o lo que sea de control de vía pública porque todas estas tasas están muy bien regular todo esto está muy bien pero si no hay nadie que lo controle ¿para qué? podemos poner 20.000 ordenanzas y 20.000 cosas a cobrar o no cobrar pero si no hay nadie que lo controle no hay nadie pero ya no estamos hablando de control en plan multar sino que todos los comercios estén informados de cuáles son las premisas que hay que cumplir que todos los comercios sepan cuáles son los procedimientos a la hora de poner un cartel de un toldo de un paso de ocupación de vía pública y que haya una figura que se encargue de eso es lo que proponemos la línea de la ordenanza la vemos bien es decir nosotros todo lo que sea regular y sea regular en positivo nos parece adecuado pero por mucho que regulemos si no se controla pues de nada va a servir va a seguir haciendo lo que ocurra hasta ahora que cada uno hace lo que quiere y eso pues no creemos que no debe ser así entonces a la espera de que se recoja esto pues en principio nos vamos a abstener siempre y cuando si son oídas estas estas peticiones incluso lo que dice David de posponerlo la verdad que a mí me parece bien lo que dice Roberto esta es una tasa fiscal quizás lo suyo a partir de ahora es hacer una tasa reguladora del tema de cartelería y quizás debemos recoger un poco esa propuesta y ponernos a trabajar en ello Evidentemente los técnicos son los primeros que cuidan o deben de cuidar la simbología y la cartelería es verdad que yo creo que no está regulado lo de los carteles lo de los carteles indicativos comerciales que no me refería a los que están allí a la venta del parque porque es que era ¿cuánto era? en fin era 30 euros entonces bueno era una manera ya ves quién gestionaba eso y por qué la verdad es que la modificación de esta tasa está digamos en volver todo es mejorable habrá que también ordenar y regular la cartelería evidentemente y hay que y hay que volver un poco y darle la oportunidad a los negocios de no meterle porque los primeros negocios que han venido a ver la ocupación de vía pública del año que viene pues le ha parecido una barbaridad es verdad es cuando no hemos dado cuenta yo me he dado cuenta en ese momento en el momento en el que tres negocios los tres primeros negocios dijeron que yo voy a pagar un año a la fuerza y según se establece o se interpreta entonces tenemos distintas interpretaciones entonces para evitar eso volvemos a la flexibilidad a eliminar a poner más barato a los vados a ponerlo como estaba que también está recogido aquí la industria ambulante estaba la industria ambulante es una corchoneta una corchoneta que tenía que pagar 140-150 euros entonces por la ocupación por ejemplo por poner un ejemplo la cartelería comercial y evidentemente hay que poner una ordenanza para regular un poco el tráfico de carteles de tráfico en el sentido de que yo me lo pongo para allá yo me pongo delante y los otros se ponemos más adelante aparte de cualquier aparte de cualquier obra de arte que a todo el mundo se nos ocurra evidentemente entonces es un poco dar la oportunidad de volver porque en el momento que entre en vigor amigo mío ya está ya no hay marcha atrás y ahora explícale al comerciante que pagaba 1.100 euros ahora va a pagar 2.200 euros y entonces dice el hombre hombre esto como es y según se establece lo que ponía era así yo no soy el que líquido pero eso si nos ponemos en interpretaciones pues surge la duda leo punto 1 de las ordenanzas las personas o entidades interesadas en la concesión del aprovechamiento en esta ordenanza deberán previamente formular solicitud en la que se detallará extensión carácter forma número de elementos que desea instalar y periodo en que desea hacerlo desea hacerlo no o sea vamos a ver una cosa no mezclemos conceptos pero David da igual como lo vamos a poner como estaba antes o pretendemos modificarlo para tener esa flexibilidad además de los vados además de los volvíete de los vados estamos hablando no no es que también están modificados los vados entonces estamos se puede a lo mejor llevar a votación parte esto de aquí sinceramente el cambiar una palabra en el texto me parece un poco peligroso en tanto que la la disposición primera se quita vale pero no queda el texto no tiene concluencia son tres folios lo que vamos a cambiar para darle flexibilidad y oportunidad a la gente de que a partir de ahora tres aquí hay para ejercicio 2018 se pretende suprimir un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos el quinto punto y son tres folios no estamos modificando una cosa nada más entonces es lo que traemos aquí si nos fijamos en un punto nada más pues evidentemente no nos pondremos de acuerdo porque cada uno tendrá distintas fórmulas o distintos puntos de vista desde el punto de vista de regulación no queda regulado cómo hacerlo en qué periodo ni nada por lo tanto no la veo y que tengan una seguridad por lo menos económica los comerciantes a lo menos jurídica es la misma que teníamos antes que tampoco había estudio económico para realizar esta modificación estamos con los mismos estudios los mismos estudios que había para la modificación anterior hay para esta entonces bueno vamos a vamos a votar si no estamos de acuerdo con el estudio nosotros lo hemos pedido que se la falta de argumentos que se meta se meta esos puntos de vista para el proyecto la regulación de la cartelería es súper importante y la y la vamos a poner en funcionamiento a raíz de que en fin los técnicos han detectado también más cartelería de la necesaria no no lo ve le llega le llega le llega por muchos sitios le llega bastante nosotros traemos una modificación de la ordenanza fiscal y entonces el voto es de la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal número 32 de la ocupación de vía pública expediente 1142 barra 17 votos a favor votos en contra abstenciones bueno vamos al punto número 5 aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 19 reguladora de la tasa por recogida de basura expediente 1128 barra 17 en esta modificación este punto de orden del día lo que se trae a pleno es una reducción de la tasa de la basura en general bueno pues un poco por el tema de como ha estado explicando antes maricarme pues para aliviar un poco la presión fiscal durante estos dos últimos años 2016 2017 modificamos lo que es la tasa de basura por cada vivienda pasando de 22 euros a 10 euros trimestrales para aquellas urbanizaciones periféricas al casco al casco urbano pasamos de una cuota de 37 con 92 la reducimos hasta 30 euros para el tema de los alojamientos pues hacemos una reducción trimestral pasamos de 44 euros a 40 euros trimestrales para el epígrafe de alimentación pasamos de 37 euros con 69 a 20 euros trimestrales para el epígrafe de restauración y análogos pasamos de 37 con 69 a 30 euros trimestrales para otros locales industriales mercantiles pasamos de 37 con 69 a 20 euros trimestrales también establecemos para aquellos establecimientos que no tengan que no exista actividad pues la exención de la tasa de la basura y para aquellas viviendas que no tengan suministro de agua también pues proponemos la exención también de la tasa de la basura voy a empezar interviniendo haciéndole una pregunta al consejero de hacienda ¿sabes cuántas viviendas hay en Frigiliana? pues en el padrón hay unas 2.000 lo que tenemos en el padrón 2.600 y hay que darle alta tenemos que darle alta porque está registrado en el padrón de la recogación tienen 4.300 creo que en el informe económico que nos hace la secretaria nos indica el número total de viviendas que hay 4.353 les voy a dar los datos del padrón del 2015 que fue el que estudié todo esto lo estudié en su momento en el padrón del 2015 había 3.910 unidades de tributación en el censo vale de las cuales seguía la siguiente estructura 2.717 correspondía viviendas aparcamiento y almacenes 833 suelo sin edificar 183 y otros 127 claro los cálculos que yo manejaba entonces que había unas 2.700 viviendas más una sí más más 260 que se calcula más o menos que estaban pendientes de catastrar entre campo y casa vale en primer lugar me resulta chocante que en un año se den de alta 1.500 viviendas o sea un pueblo entero sin sin catastrar entonces yo no sé si los datos los 4.001 son unidades tributables en el IBI en el IBI por lo que habría que descontar ciertos elementos que es algo que queráis poner tasa de basura los aparcamientos y demás o sea eso a mí me chirría los dientes 1.500 viviendas en un año es un pueblo entero sin catastrar y eso a mí no me cuadra de ninguna de las maneras salvo que los datos entonces fueran erróneos pero de entonces si yo basándome en los datos a los cuales le hice tratamiento en el 2015 partimos de 2.767 viviendas más los técnicos hicieron un estudio de campo que habría unas 250 260 pendientes de catastrar estaríamos hablando en 3.017 esa es la estimación de viviendas que yo que estimo que hay salvo mejores datos y análisis de los datos que se están presentando aquí porque ya digo a mí algo no me cuadra algo no me cuadra pero voy un poco más allá si nos encontramos que tenemos 4.001 unidad tributable en el censo en el censo de IBI no creo que haya más no sé si alguien tiene un dato diferente a este unidad tributable en el IBI ¿cuánto hay? a fecha de hoy nosotros tenemos del patronato 4.353 altas digamos en el padrón no vamos a ver vamos a ver no 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 vayamos a confundir porque ahora se han dado de alta a a a a todas las albercas y a todas las 1.500 albercas en Friuliana pues uff muchas albercas vamos a ver creo yo vamos a ver Antonio yo me estoy basando mira yo me estoy basando vamos a ver hay entre apartamentos y almacenes 833 vamos a ver un momentito vamos a ver un momentito tú estás poniendo en duda el estudio económico ¿no? no yo estoy poniendo en duda no los estudios sino que los datos de partida sean errores vale estás poniendo en duda esto no 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 los datos venimos con un documento con una documentación y tú partes de que esto ya no vale vamos a tu argumentación yo estoy argumentando digo para preguntar yo creo que la línea argumentada está clara vale bueno no no pero es para centrar el debate claro tú crees que esto está mal yo creo que los datos de partida parece ser que no son correctos vale y yo he partido del censo del censo del 2015 donde teníamos 3.910 unidades de tributación en el censo y de las cuales 2.767 eran viviendas 833 aparcamientos y almacenes y sí sí hay bastantes aparcamientos en Frigiliana suelos sin edificar 183 y otros veas edificios municipales y demás 127 entonces que no estoy diciendo que no sean ciertos lo estoy poniendo en duda porque los datos que yo tengo no me cuadran 1.500 viviendas de alta me parece una barbaridad con respecto al censo del 2015 porque si fuese así estaríamos en unidades tributables en 5.000 y pico no en 4.001 ya te digo no es que en base a esto en base a esto ya te digo salvo mejor datos salvo mejor datos que es que no lo sé no no tengo los datos actuales de ahora podríamos estar hablando de unas 3.000 viviendas las cuales podrían tributar en la en el en la basura si sacamos datos extrapolamos datos de esas 3.000 viviendas estamos hablando que ahí va a haber una una recaudación de 153.000 euros nos podemos ir a 70 80.000 euros de déficit en el servicio ya te digo si los datos y a mí personalmente se me presenta tratamiento de datos donde me digan que efectivamente hay 4.000 viviendas que lo dudo pero bueno puede haberla a lo mejor había 1.500 sin catastras a lo mejor había también en estos datos habría que porque hay muchas se están creando muchas duplicidades en las en los catastras en las en las catastras inicialmente en un principio se están dando duplicidades porque estaban con con 0.150 y se están dando de alta con 29.000 0.53 de esas viviendas hay unas 500 no digo que todas estén fuera de la de la cartografía y se hayan duplicado pero habría que ver cuántas cuántas de ellas se están duplicando y que o que se han duplicado y que a la hora de regularizar de de presentar las reclamaciones los diferentes contribuyentes a cuántas puedan afectar esa es digamos lo que yo veo aquí ya te digo salvo mejor no sé si no sé los datos termino y ya y ya eso en cuanto a al a la ordenanza en sí yo le preguntaría si yo mañana tengo un certificado de que no tengo suministro de agua no pago basura vamos a ver tú una pregunta hay vivienda hay vivienda en la que no tiene agua de hace 11 años y está pagando basura basura alcantarillado y negocios de tiendas que están dadas de baja su actividad económica y resulta de que también está pagando basura un uniforme de acualia no tengo un uniforme de acualia además tenemos buena colaboración en los datos que de hecho la base de datos yo presento un certificado de que no tengo suministro de acualia y no pago basura no es que no tienes consumo y no tienes agua no tienes contador vale eso es vamos según esta establecida la modificación de la ordenanza el campo no paga basura ¿no? porque no también paga no vamos a ver no 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 esta ordenanza es un despropósito en su totalidad poniendo en duda los datos evidentemente tiene la palabra el portavoz del PES pero yo ¿puedo? ah vale no yo lo único que os pediría a los dos o me da la impresión que estamos jugando con los técnicos porque yo no creo ni tú ni Antrimenue allá está contando las cazas ni los aparcamientos esos son datos técnicos es decir que lo que lo que lo dan los técnicos es decir conté las cazas no físicamente no físicamente pero está hay unos programas que puede ser tratamiento de datos que te puede dar una aproximación vamos a decir que no existe si bien yo lo único que digo que vamos yo estoy de acuerdo con esta bajada porque en su día se hizo se hizo y se podía trabajar y se podía actuar en briliana y simplemente lo que le pido al equipo de gobierno es que no sea una maniobra política que ahora lo bajo y aquí más tarde lo subo es decir que que ellos habrán estudiado habrán hecho su estudio económico y no se vea afectado el presupuesto así que no haya ningún de ajuste presupuestario ni nada de eso simplemente me cuadra los números a las 4.001 unidades que pone ahí quitarles las 833 que suponen aparcamientos y eso entonces y antes de aprobar esto y con el peligro y con el peligro que puede ser para un equilibrio presupuestario y una intervención de las cuentas que se tenga muy claro lo que se está haciendo eso igual quiero que se posponga esta modificación hasta que esos datos se confirmen que sean ciertos ¿tú has terminado de interrumpirme o puedo seguir? no, es que me has interrumpido no, es que no sé cuando termino no, es que no sé cuando termino no, ya está yo creo que me interrumpo ¿sí que sigue? no, lo que sé no, simplemente era y hacía hincapié en eso en que esos estudios vendrán de técnico y consideramos que los datos que vosotros tenéis no los manipuléis ni dejéis de manipular porque aquí parece que hay una mala interpretación de datos provenientes de técnicos entonces esto es serio y estamos hablando de dinero de dinero que va a afectar a un presupuesto que se va a compensar con las nuevas altas de de casa pues no lo sé simplemente pero que yo considero que que todo lo que sea beneficio de del vecino del pueblo lo voy a probar simplemente que no que este 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 impuesto no es decir no repercuta en el servicio cuando tú estás cobrando un impuesto de basura o de agua es porque ese impuesto va a repercutir en el servicio pues esperemos que no repercuta ni en el servicio de basura ni limpieza ni eso estamos políticos y la verdad es que la reforma de puerto está muy bien está muy bien pero nos vamos a equivocar si creemos que los 220.000 euros por ahí más o menos que cuesta el servicio lo va a pagar el que venga de fuera el servicio hay que pagarlo y se va a pagar a través de tributación y no hay otra no hay más huerta de hoja no hay más huerta de hoja no hay más huerta de hoja si el servicio vale 220 el ayuntamiento a través de tributo va a tener que pagar los 220 se baje la basura o no se baje eso es por ahí eso es para digamos irse a la verdad ahora bien estoy diciendo que si los datos que yo tengo que manejé en su momento son ciertos un déficit en el servicio de 80 90.000 euros puede crear y si no aquí está la secretaria si quiere si quiere intervenir puede crear un desequilibrio presupuestario y hasta incluso una intervención en las cuentas del ayuntamiento se opena que esos 80.000 euros se lleve a cabo o recaudando por otro sitio que no será muy fácil o disminuyendo gastos pero me encuentro en que estas modificaciones de ordenanza no va aparejado con un presupuesto entonces ya esto me parece doblemente imprudente desmodificar una ordenanza con unos datos que te digo lo vamos a dejar en tela vamos yo lo voy a dejar en suspenso cuando a mí se me demuestre que es lo contrario vale entonces no tendré ningún problema en el próximo pleno rectificar pero eso esto de aquí no llevará aparejado una aprobación del presupuesto o por lo menos o por lo menos un análisis de lo que van a hacer las partidas presupuestarias me parece doblemente imprudente entonces yo debido a esta imprudencia que te digo datos con los que yo trabajé en el 2016 era censo del 2015 se haya dado de alta 1500 viviendas en un año estamos hablando de que es casi un pueblo entero casi el pueblo entero dado de alta bueno mitad del pueblo vamos a vamos a no exagerar algo más de mitad del pueblo no me cuadran los números no me cuadran en realidad yo estoy yo estoy exponiendo cuál va a ser mi voto mi voto cuando lo diga será y me voy a extener teniendo en cuenta que lo que pretendemos aquí al llevar toda esta ordenanza bueno quitarle presión fiscal a los a los vecinos y yo creo que tenemos suficiente suficiente recursos sea de una manera o de otra incluso no poniendo en duda los datos económicos que se traen pues se trata de de modificar y de bajar por fin a ver si entre todos podemos bajar y somos y somos partidarios de bajar impuestos por fin en algo podemos bajarlo que creo yo que es una manera de bajar que sean que 90 o 100 mil euros 93 mil euros perdona 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 que ese servicio hay que pagarlo a través de impuestos será por otro lado muy bien que tú ya has hecho tu alegato como decía Roberto yo voy a hacer el mío al final si tú me dices que los 93 mil euros que van a tener los vecinos de Frigliana en su bolsillo es lo que queremos que por fin a lo mejor es posible que tengan que no le presionemos más fiscalmente a ver si puede puede ser que por fin bajemos algunos impuestos que bueno puede tener una repercusión de 25 mil euros según tenemos el informe o 20 y tantos mil euros que es la repercusión que pueda tener no tiene las tasas la recaudación de tasas no tiene que ser tampoco finalista tú puedes pagarlo con igual que todo se puede pagar con la caja única no es no es solamente con un tipo de tasa y el el y lo que se trata lo de el servicio no son doscientos y pico mil euros el servicio se sacó la licitación por noventa mil euros más IVA ya sabemos que hay más cosas pero de limpieza pero claro pero esa es la limpieza que más hay para llegar a los residuos y todo pero en cierta forma aquí lo que se trata es de modificar la ordenanza que también hay que verlo en el consorcio es regular la bajada o la modificación de esta ordenanza que bueno yo creo que si podemos dejar de presionar tanto al contribuyente pues yo creo que es una buena razón para votar y la parte futurible de si tenemos tanto y tanto pues bueno en teoría si no a lo mejor la ocupación de vía pública entonces la gente se asusta y ya no pone tanta ocupación pública y también y también resulta que se echa para atrás y no hay ninguna mesa porque tiene que ser todo el año en fin que podríamos poner en duda todos los estudios si nos ponemos a poner en duda todos pues todos los estudios económicos se pondrían en duda hasta nuestro nuestro conocimiento en todo esto seguramente el vato el en principio se termina con la aprobación o voto a favor de este punto el voto va a ser la atención a los comunitarios como hemos dicho en el estudio pero Antonio a mi señor tiempo para el debate termino yo y votando como hemos dicho que vamos a votar y que nuestros votos el sentido lo hacía la atención voto a favor los votos que hay contra y las abstenciones que es como vamos le llegando el artículo 94 95 del ROF que es donde aparece más o menos como tenemos que ir interviniendo y cuando hay debate y cuando se termina el debate el punto 6 es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 20 reguladora de la tasa de cementerio municipal expediente 1153 barra 17 bueno en este punto lo que se hace bueno lo que se ha hecho es regularizar lo que se ha regularizado la cuota se ha incorporado la mano de obra y materiales al coste real porque por un lado se pagaba el servicio que estaba estipulado en la ordenanza y por otro lado se pagaba lo que es la mano de obra para el servicio los datos si lo habéis visto bueno ha sido actualizar lo que es la la esta ordenanza si tenéis algo que decir respecto esto parece ser que es un que vamos a votar aquí digamos actualizar un pequeño desfase que hay ahí en el cual en la ordenanza aparecía una cantidad y en realidad era otro y había que estar con los correspondientes reparos y no teniendo muy claro cómo era eso aunque en la realidad la gente pagaba la cantidad que va a seguir pagando bueno o las empresas que llevan en el tema yo no puedo hacer favorable pero la secretaria tiene una advertencia aún así esa advertencia vamos a pasar a vos porque tenemos que llevar lo que habíamos dicho antes hay una advertencia que hay que actualizar regreta porque había el servicio sí bueno hay que actualizar ya no se le dice subir se le dice actualizar no no actualizar puede poner no no ese es un término que utilizo es un término que utilizo ya no se dice subir ya se dice actualizar no 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 el cabra de la servicio es el mismo lo que vamos a hacer lo otro no lo otro no no lo vamos a proponer ya el que quiere que lo proponga lo que es la subida o baja de aquello votos a favor votos en contra abstenciones bueno pues vale pues se levanta la sesión tiene la sesión la sesión Gracias por ver el video.